Eres lo más bello que ha pasado en mi vida Conoces cada parte de mi alma y de ella cuidas Eres el que curaste cada parte de mi roto corazón Quiero que sepas que te adoraré por siempre Digan lo que digan, yo soy tuyo eternamente Nada y nadie podrá separarme de tu amor Pues tu fidelidad sirve para ver mi Señor Todo cambió cuando te encontré, con en ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí Señor, has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe Ahora ya tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe Todo cambió cuando te encontré, con en ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí Señor, has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe Ahora ya tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe Cuando yo estaba perdido fue tu amor en mi camino Que prendió una llama y me dio su calor Cuando puse mi mirada en ti me llenaste de fuerza Me inundaste con tu gracia y tu perdón Cuando nadie me cuidaba, me buscaba, me llamaba Fuiste tú quien me enamoró Te prometiste que por siempre mi corazón sería tuyo Que tú eres real Señor Que jamás vuelva para atrás, que te cuida mi casa Que la tormenta pasa, que tú sigues ahí Que no me detenga, que venga lo que venga Tu gracia me sustenta y ahora puedo decir Que soy todo tuyo, que eres mi refugio Que eres mi camino y mi todo Nadie y nadie podrá separarme de ti Dios, tu fidelidad es real en mí Todo cambió cuando te encontré, en ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí Señor, has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe Todo cambió cuando te encontré, en ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí Señor, has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe Encontré la verdad, el camino, la paz, encontré mi alegría Encontré la armonía, el amor, la esperanza, en mi Dios encontré la salida Descubrí salvación y perdón, en sus manos tengo un nuevo día Descubrí el amor verdadero, que Jesús fue pagada mi vida Que tu vida me cansa, que la tormenta pasa, que tú sigues ahí Que no me detenga, que venga lo que venga Tu gracia me sustenta y ahora puedo decir Yo soy todo tuyo, eres mi refugio, eres mi camino y mi todo Y nadie, nadie podrá separarme de ti Tu fidelidad es real en mí Todo cambió cuando te encontré, en ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí Señor, has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe Solo cambió cuando te encontré, en ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí Señor, has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe Si, ya, 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 ya Gracias por ver el video.